Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo divertido, bonito y elegante. La, y además original, cuatro cosas, la EZ Flash. Es como la Simic Flash, pero lleva algunos counters menos y es más interactiva. Y además es original, es decir, nadie la juega de esta manera, lleva rojo. ¿Por qué la estoy jugando? Ya la trajimos aquí al canal hace cosa de un mes. No ha cosechado buenos resultados desde entonces, pero bueno, en los últimos días ha asomado un poquito la cabeza en el entorno competitivo, ha obtenido algún buen resultado y he dicho, va, es el momento de volver a intentarlo con ella. Así que bueno, vamos a hacer como siempre un pequeño deck del mazo. Os comento las cartas que lleva, el por qué las lleva. Os dejo en la descripción del vídeo, como siempre, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Seguro que tenéis muchas de estas cartas y con unos poquitos comodines completáis el mazo y lo podéis jugar. Y luego pues nos jugamos dos o tres partiditas, vemos qué tal funciona y bueno, pues así pasamos un buen ratillo juntos. Vamos a ver, es una IZ, ¿vale? Azul y roja. Entonces, ¿qué llevas? Los mejores hechizos azules y rojos que tengas a tu disposición. Es el caso de las cuatro copias de Octaran Azul, el mejor robacartas de coste 1, muy bueno, muy eficiente en el sentido de la manipulación de biblioteca que te aporta por un solo maná. Y un par de copias de choque porque, bueno, pues necesitas ese daño para poder matar criaturas del rival que pueda jugar tempraneras, ¿no? Para poder quitártelas de en medio. ¿Por qué solo dos copias de choque? Porque las complementas con cuatro copias de Gigante Aplasta Huesos, que es un choque que cuesta dos en lugar de uno, pero a cambio es un dos por uno en sí mismo porque luego lo puedes jugar como criatura, como cuatro o tres, que en sí mismo es una amenaza seria, ¿no? Así que lo voy a poner aquí en el drop de coste dos, ¿de acuerdo? Junto al drop de coste dos, mira, ya que hablamos de cosas que no son de coste dos, pero sí, vamos a comentar también el ladronceo atrevido. Ladronceo atrevido lo vas a querer jugar también de coste dos para sacarle el máximo partido primero subiendo en un permanente que no se atierra al oponente a la mano y luego lo juegas a velocidad instantánea como criatura 3-1-vuela, que también está guay. O sea, que ya veis que tienes un par de amenazas que son amenazas serias, que uno pega de cuatro y otro pega de tres y pueden empezar a meter presión desde momentos tempraneros de la partida, ¿no? Si ves que puedes jugarlos porque el oponente no te juega ninguna cosa peligrosa y no hace falta que te guardes el counter, pues bueno, los juegas y listo, ¿no? Hablando de counters, tres aplacar, que en los primeros turnos de la partida son muy buenos, lógicamente, pues es un counter spell en los primeros turnos de la partida y luego negar. Negar es bueno en todas las partes de la partida, pero es bueno solo contra hechizos que no sean criatura, por eso le damos solamente un par de copias de ellos. La criatura de verdad a la cual quería negar es al degollador salobre. ¿Qué pasa con el degollador salobre? El degollador salobre es seguramente tu verdadera win condition en este mazo, es con la que más partidas vas a ganar. Está demostrado, o sea, es decir, al principio es un bicho pequeño, pasa desapercibido, pero como te despistes en dos turnos pega de siete y ganas la partida con él, ¿vale? De hecho, seguramente, tanto en la Simic Flash como en la Simic Flash menos, porque en la Simic Flash tienes el lobo, pero vamos, en la Iced Flash desde luego es tu win condition principal, ¿no? Vale, vamos al coste 3. En el coste 3 tenemos los Ionizar. Voy a hacer un pequeño cambio, esto lo vamos a ver para acá. Tenemos los Ionizar, que es nuestro Hard Counter. Hay muchos counters, ¿vale? Tanto de coste 2 como de coste 3 que hacen habilidades buenas, ¿vale? Es mejor hacer dos daños que, por ejemplo, el Sabotaje Sinistro, que es Crutas 1. Pues no sé yo, ¿eh? Estos dos daños en un mazo así, controlero como es este, no son muy importantes, pero mola. Ya está, la carta mola, es la carta Iced del Ionizar. Así que la llevamos, yo creo que fundamentalmente, más por lo que mola que por lo buena que sea, ¿no? Bueno, podríamos mover estas criaturas que hemos puesto aquí de coste 2, las podemos mover también al coste 3, ¿vale? Son como versátiles, son 2 por 1 y primero son costes 2, luego son costes 3. Así que es como, las podrían estar en cualquiera de los dos sitios o en los dos sitios a la vez, que es donde van a estar en la partida. Luego el Gatwick, el Gatwick lo he movido hacia adelante, ¿vale? Porque aunque su coste oficial sea 3, su coste de mana convertido es 3, nunca lo vas a querer jugar por 3, lo vas a querer jugar por más para robar cartas extra. O sea, Gatwick cada día me gusta más, cada día me parece mejor, aparte de la ventaja de cartas, que es una especie de crisis hidroide, ¿vale? Es una especie de crisis hidroide, no es lo mismo lógicamente, pero es que es monocolor, entonces claro, no puede ser tan buena en ese sentido en cuanto al tamaño y tal, pero robas una cantidad de cartas muy grande, de hecho robas más que con crisis, de hecho, ¿vale? Lo que pasa es que la criatura es más pequeña y no ganas vidas. Pero la ventaja de esta carta, no solamente las cartas, es tempo, es posición en la mesa. Cada vez que juegas un hechizo azul, giras un permanente, cualquiera, tierra o no tierra del oponente. Tierra o criatura o lo que sea del oponente. Y eso, cada vez que lo juego, cada vez que lo juego más, cada vez me doy cuenta de lo útil que es llevar cartas como Optar, o Devorados al Obre, o La Danzora Atrevido, y empezar a girar las amenazas del rival, o posibles bloqueadores, o yo que sé, mil cosas. La verdad es que se hace súper útil. Bueno, ya sabéis, el nombre oficial ahora es Gatwick el Machito. Gatwick el Machito. Creo que de los nombres alternativos que me he ido inventando, el que más me mola es ese, Gatwick el Machito. Y para terminar, las tres copias de estallido real que lleva el mazo, que bueno, es un hechizo un poquito caro para lo que hace, pero al menos da ventaja de cartas. Puedes matar a una criatura del rival, robas carta, bueno, robas, seleccionas una carta entre las dos del top de la biblioteca, no está mal del todo. Yo el mazo seguramente no lo montaría de esta manera, pero yo lo he copiado tal cual de un mazo que ha hecho un buen resultado en un torneo reciente. Yo no llevaría cuatro copias de Gatwick, que al fin y al cabo es legendario, no lo puedes jugar a velocidad instantánea, como que no va mucho en el espíritu del mazo. Jugaría como mucho dos o tres copias. Y tampoco soy un gran fan de estallido real. En cambio, he hecho en falta en este mazo los marineros espectrales. Pero ¿quién soy yo para llevar la contraria a alguien que se ha marcado un buen torneo con este mazo? Sabrá más la persona que ha hecho un buen torneo en un torneo profesional que yo sobre este mazo que no lo he jugado nunca. Bueno, sí, dos o tres partidas en aquella ocasión que traje el vídeo hace un mes. Entonces, esperamos poco más. Voy a intentar concentrarme en la partida porque es un mazo difícil, no es un mazo difícil de jugar. O sea, no es un mazo fácil de jugar, es un mazo que tiene sus decisiones. Es una mano decente, yo creo. Si tenemos un poquito de suerte y vamos robando tierras... Nos faltan contes, ¿vale? Esa sí también es otra. Monroja agresiva. Creo que no es un buen peiling. Y menos si salimos todo con tierras giradas. Esto para abajo, que cuesta cuatro y ya tenemos chispas para matar sus criaturas pequeñas. Vale, empezamos. Eso sí, la buena noticia es que podemos matar sus criaturas. Y lo vamos a hacer. De hecho, ni me voy a esperar. Esa es la única buena noticia, que podemos ir matando sus criaturas. Juega la que juega ahora. Se la voy a matar también. O no. Estamos fuerísima, ¿eh? Vamos a jugar... A ver si encontramos una respuesta a eso. No es mala respuesta. No es la mejor del mundo, pero no es mala. Además, el siguiente turno vamos a tener ya cuatro de maná. Vale, pasamos turno. Esto nos va a pegar un buen golpe. Nos va a pegar de cinco, de hecho. Pero no podemos hacer nada. Y, bueno, la pregunta es... Bueno, si juega alguna criatura más ahora, la vamos a matar. Venga, ya no me lo puedo creer. Bueno, si subimos una a la mano, la vuelvo a jugar y ya está, ¿no? Bueno... ¿Qué opción tenemos? Voy a optar. Bueno, voy a... A esperar al final del turno. Vamos a optar, yo creo. Es que el degollador no va a poder hacer nada contra ellas. Vamos a buscar alguna solución. El degollador lo cogemos, ¿vale? Pasamos a la siguiente carta. Vale. Pues pasamos turno. Vamos a ver si juega algo o si llega a la fase de ataque. Vale, juega una Chandra. Y nos pilla sin counters. Le podemos subir a la mano quizás el desfile de la calamidad. Pero es pan para hoy, hambre para mañana, como suele decirse. Estos bichos pegan de 5 cada uno. Voy a jugar de galleos al obre. Y voy a subir a la mano... El desfile de la calamidad. Vale, de esta manera. Solamente pega de 1 con cada uno de ellos. Y le podemos bloquear uno de los tokens. Así que, bueno, no está tan mal, ¿vale? Creo que es lo mejor que podíamos hacer. Podemos matarle a esta Chandra. El problema es que va a jugar el desfile de la calamidad. Y no tenemos un counter. Pero sí podemos subírselo otra vez a la mano. Eso sí que podemos hacerlo. Vale, está la cosa interesante. Va a jugar el desfile de la calamidad. Se lo voy a volver a subir a la mano. Como no podemos matar a la Chandra. O sí, podemos matar a la Chandra. Si hacemos gigante aplasta huesos. Luego el desfile de la mano. Venga, matemos la Chandra. Vale, matamos la Chandra. Dejamos de nuevo que pegue. Esperemos que no robe tierra. Si roba tierra puede volver a jugar el desfile. Vale, dejamos que entre. No, dejamos que entre. No, es que no podemos hacer nada. Y se lo subimos a la mano otra vez. Y a ver si robásemos un counter. Lo hemos hecho justo en la fase de ataque, ¿vale? Al comienzo de la fase de ataque. Nos vuelve a pegar de dos. Un choque. ¿De cuánto pega? De seis. No, de ocho. Pues no hemos podido hacer nada. La verdad es que... Si hubiésemos salido nosotros, esta partida la habríamos ganado. Porque habríamos podido responder... Y habríamos ido un turno por delante. Era uno de los pairings malos. La mano roja es uno de los pairings malos porque es demasiado rápida. Y cuando puedes empezar a estabilizar la partida, ya no puedes hacer nada. Joder, desfile de calamidad de tonales es un emparejamiento duro. Bueno, no pasa nada. Vamos a jugar una partida más. Ha estado bien ver... Porque, a ver, o sea, yo os he recomendado este mazo. Como que es un mazo que ha obtenido buenos resultados. Y hay que ver si realmente es bueno. O sea, ha sido fruto del azar que a veces ocurre. Ya se moló la cabecita hace un mes. Y no se volvió a ver el pelo de este mazo, ¿no? A ver si realmente es bueno. También es que si no salimos nunca... Vale, al menos ahora sí que tenemos un counter en mano. Y es lo que digo. Los cuatro copias de Gatwick se hacen muy pesadas. Managanso... Estará bien tener un choque. O un gigante. Ya no queremos más tierras, gracias. Ya tenemos cuatro tierras, entera que están en juego y las tres que tenemos en mano. Vale, es una Temur... Temur Reclamation, ¿podría ser? ¿Podría ser de reclamación? ¿Y que están jugando Gansas Doradas? O simplemente es una Temur midrange y ya está. O de elementales incluso. Ha gastado la comida para jugar a un druida frondoide. No sé yo hasta qué punto eso merece la pena. Voy a jugar Tierra Enderezada. Para jugar el Tierra de la Salobra y poder empezar al menos a atacar, ¿vale? Pues entra. A ver si robamos el choque o algo. O algún gigante prestado para matarse al cifre. Despertados, muchísima ventaja de cartas. Nos ha pillado sin counter y sin chispa. Yo voy a atacar si quiere bloquear. A mí me vale. Voy a atacar. Y nos vamos a quedar enderezados para el Ionizar. Si no juega ningún elemental... O sea... Bueno, ahora veremos. Ahora lo veremos, ¿vale? Porque podemos matarle el arrecife despertado o podemos contrastarle lo que juegue. Lo que sea menos... O sea, lo que sea más peligroso es lo que haremos, ¿no? Vale, druida frondoide. ¿Veis? Eso no es peligroso. Entonces yo creo que es un buen momento. Como se ha girado y ha gastado buena parte de su mana, mala suerte será que justo ahora juegue con los tres de mana que le quedan juegue algo realmente peligroso. Esa era mi filosofía. Si va a jugar un elemental, se gira. ¿Veis? Perfecto. Ahí nos ha salido bastante, bastante redondo. Vamos a atacar. Vale, perfecto. Y voy a jugar tierra... ¿Cómo? Voy a jugar tierra... No sé por qué se ha desplegado eso. Voy a jugar tierra enderezada. La tierra girada me la guardo para después porque así podemos tener tres y uno de mana. Es lo que me interesa, ¿vale? Poder Ionizar y optar al final del turno. Y este bicho se nos va a ir un poquito de las manos en cuanto a tamaño. Es lo que os comentaba al principio. ¿Veis? Esto sí que hay que contrarrestarlo, vamos. Me habría gustado tener un counter de coste 2, pero no hemos tenido esa suerte. Ya se empieza a disparar el degollador salobre, como os estaba comentando. Vamos a buscar una isla más. Le quedan tres cartas en mano. No, no nos quedan counters. Vamos a optar en busca de counter. Y además hacemos más grande aún el degollador. A ver, le queda un mana verde en el pool. No, le queda un mana verde y un mana rojo. O de cualquier otro color, quiero decir. Tendré que haberme esperado. Una placar. No es muy buena ahora mismo, pero me la voy a quedar por si acaso. Por si hace una crisis muy gorda. Me he precipitado. Es que no lo he hecho al final del turno. Tengo esa fea manía. Tendré que haber atacado primero antes de hacer esto, por si acaso. La tira para abajo. Tenemos ya bastantes tierras. Parece que va a poner otra ficha de comida. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada. Vale, pues le hemos conseguido bajar a 9. En función de lo que le haga ahora, a ver si se gira entero para jugar una crisis. Sé que va a robar cartas y que va a ganar vidas. Pero la vamos a aplacar. Vamos a jugar de bollador salobre. Y vamos a tener dos amenazas en mesa muy gordas. ¡Guau! No podemos contrarrestarla. Así que es lo que hay. Le va a hacer cuatro daños. Le hace cinco daños. ¡Prrr! ¿Sabéis lo que quería hacer, no? Quería jugar de bollador y aplacarme de mi propio de bollador para que ese bicho fuese más grande y no pudiese matarlo. Pero no le ha apetecido al juego. Y lo voy a tirar para abajo porque ya tenemos un Godwick en mano. Bueno, vamos a atacar a esa chandra a ver si la matamos o no. Bueno, en cualquier caso, creo que habría sido igual de bueno o igual de malo el hecho de que el juego nos dejase o nos dejase. ¿Qué hacemos? ¿Nos guardamos los aplacar o vamos a por el Godwick? Vamos a por el Godwick, venga. Que luego se hace muy bueno. Vamos a robar un par de cartas extra ahora. Y luego a partir de aquí, todos los hechizos azules que juguemos giran permanentes. Vamos a ver qué decidió hacer con chandra. ¿Podría usar la chandra para matarnos este bollador? Pero no. Decía hacernos daños. Vale, tenemos 20 vidas, por tanto, esa primera habilidad tal como la ha usado no es muy importante. Podemos tirarle incluso el estallido oral y matarla. ¿Veis? La nisa es otra historia. Endereza la tierra. No sé si atacará. ¿No ataca? Sí, se ataca, sí. Podríamos casi plantearnos hasta bloquear. ¿Le matamos? Le matamos, creo, ¿no? 3 y 2, 5 y 3, 8. Le giramos el caballero y hemos ganado. ¡Uuuh! O sea, ¿veis? No ha valorado el poder de Godwick. O sea, no ha sido consciente de lo bueno que es Godwick. Godwick es mucho mejor de lo que parece. Le hacemos 3 daños a él. Al jugar hechizo azul le giramos el caballero de las espinas. Cogemos el negar, atacamos y ganamos. Wow, bien jugado, bien jugado. Sí, de que está jugando una Temur Elementales con Planeswalkers o una Temur Super Friends, bueno, como la queramos llamar. Es más bien un Temur Super Friends, lo que pasa es que lleva los Elementales por el combete del Arrecife Despertado y el Caballero de Espinas y ese tipo de cartas. Bueno, bien, ha estado bien, ha estado divertida. La primera nos ha pasado por encima el Desfile de la Calamidad. Yo ya sabía que era mal peirin, lo tenía bastante claro. Un buen peirin suele ser la Jeskai. La Jeskai de, bueno, en general, los mazos de Fuegos de la Invención. ¿Por qué? Porque llevas muchos counters y el otro mazo es muy plano. Si no entra el Fuegos de la Invención, se queda paradísimo, ya no puede hacer casi nada, ¿no? Entonces, con que le contará este los Fuegos de la Invención y el Elemental, el Cavalier que te quiera jugar el siguiente turno, el quinto turno y ya está Game Over, ¿no? Pierde ahí todo su fuelle. Entonces, este peirin, Temur Super Friends o Temur Elementals, era un peirin a medias. Este no era tampoco tan fácil. Ya he visto la Chandra esa, nos podría haber puesto en apuros. Al no poder ser contrarrestada, la Chandra, bueno, al final ha visto algo de juego. O sea, yo pensé, sinceramente, que no se iba a jugar absolutamente nada. Algo de juego ha visto, no mucho, pero en algún mazo se ha jugado. También no hay muchos counters en este formato, ¿no? Entonces, quizás no sea tan útil su habilidad de que no pueda ser contrarrestada. Y luego la habilidad de hacer un daño por turno es muy escasa contra casi cualquier mazo. Es buena cuando haces 3 daños a otras criaturas y el oponente tiene criaturas pequeñas, ahí sí. O para matar una criatura concreta, que aguante hasta 6, también. Pues llevamos un minuto esperando y parece como que esto no arranca. Pero cuando me pongo a charlar, me pongo a hablar, se me va la olla, la Illa iba a decir, se me va la olla, y se me olvida. Venga, para la parte final del vídeo va a quedar perfecto. A ver si sale una partida de estas guapas. Cancelo y vuelvo a repetir, a ver si así nos encuentra un oponente. Está buscando alguien que nos vaya a pegar una buena paliza. Yo creo que hay personal de Wizards que está mirando mis partidas para poner parejamientos malos. Venga, va, ya empezamos, menos mal. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Primero, la mano que tenemos. No estoy robando counters en estas partidas, ¿eh? Esta mano es la peor de todas las que hemos visto hasta ahora. Es decir, no tenemos counters. Bueno, sí, la verdad es que sí que tenemos amenazas. Me la voy a quedar porque tenemos buenas amenazas. Esta verde-negra me hace pensar que estamos jugando contra una Golgaria de aventuras. que no es mal peirin, no es mal peirin. No es mal peirin hasta que nos juega a dar una bestia buscada y nos mata, claro. Que nos ha pillado sin counters. Vamos a matar esto y en nuestro turno matamos la bestia buscada. Pero los cuatro ya nos los comemos. O bueno, podemos jugar un gigante aplasta huesos e intentar bloquear. Tampoco es una locura, ¿no? Vamos a ver si cuela. A ver, él ya tiene removal. Es posible que esto suponga que nos comamos otros cuatro daños de ataque de la bestia buscada. Paga dos vidas. Rankle. Bueno. Solamente aguanta tres. O sea, a ver, el problema es el mismo. A ver qué hace. Pero lo importante, ya no ha atacado con la bestia buscada. Esa es la buena noticia. Nos ha bajado trece vidas. Cuidado con nuestro total de vidas. Cada jugador descarta una carta. No sé hasta qué punto puede ser importante. Típico rival tonto que no puede esperar dos segundos a que decidamos que nos descartamos. Ay. Porque a Magic se juega sin pensar. Sin cerebro. O sea, vas ahí, tú tiras todo y ya está. Y lo que salga. Así que esa partida no cuenta. No sé, la teníamos complicada. O sea, no sé si la íbamos a poder ganar. Me iba a descartar el Ionizar. Porque tenía pinta de que nos íbamos a tener que girar todos los turnos de ahí en adelante. Además, hemos empezado con un Mulligan. Teníamos una carta menos que el rival al principio. O sea, hemos hecho un Mulligan en esa partida o no? O fue la anterior. A lo mejor me estoy yo equivocando. No sabemos a qué nos enfrentamos. Así que voy a jugar tierra girada sin más. No tenemos prisa de optar. Tampoco hay que ansiarse. O sea, si tienes en mano lo que necesitas. No hace falta aquí pagar vidas innecesariamente sin saber lo que tiene el rival. Porque si es una monarroja agresiva como la de la primera partida, más te vale andarte con cuidadito. Ahora me gusta mucho nuestra mano porque tenemos counter, manipulación y removal. ¿Vale? O sea, nos podemos defender un poco de cualquier cosa. Seguimos sin saber a qué nos enfrentamos. Bueno, es una Temur. Eso está claro. Roja, verde, azul. Me voy a quedar la tierra. Me voy a quedar la tierra. Teniendo un Gatwick en mano... No sabemos a qué nos enfrentamos. Vuelvo a repetir. Voy a jugar tierra... Tierra girada. O sea, no hay ningún hechizo, ninguna cosa que pueda hacer él que me obliga a jugar a placar y a la vez choque. Este tipo de cosas no merece la pena contrarrestarlas porque lo importante es lo que te juegue luego en su turno más que el acelerador. Es cierto que obtiene ventaja. Puede que sea una Temur Reclamation. De recuperación forestal. En principio debe ser buen peirin porque le puedes contrarrestar sus hechizos clave. Subamos su recuperación forestal básicamente. O subirsele a la mano o cosas. Puedes hacer cosas en general. Pues jugaremos el castillo. Pasaremos turno. Y aquí yo creo que la clave va a ser no ansiarse. No voy a jugar el ladrón cero atrevido a final del turno solamente para empezar a atacar de tres. La pena es el Gatwick. Es que siempre te obliga a girarte en tu turno. No sé qué está haciendo él. Concedemos. Concedemos que está pensando. Como ha hecho el rival anterior. Nuestro aplacar cada vez va siendo peor. De hecho, si juega la sexta tierra y juega una recuperación forestal y la placar ya no sirve para nada. Ya no se lo podemos contrarrestar. Vale, su turno. A ver si juega la sexta tierra. De la cual está. Sí. Sexta tierra pagando dos vidas además. Y pasa turno. Voy para adelante. Seguramente le caiga un choque o algo similar y este ladrón zoro atrevido muera. Pero... Pero creo que quedarnos mirando no es buena opción. Ah, gigante aplastaguesos. Podría haberme notado en respuesta a mi propio bicho para que este gigante aplastaguesos no fuese al cementerio. Y se perdiese en el limbo. Mejor tierra enderezada para que si no juega nada que pueda yo aplacar. Como por ejemplo eso. Lo voy a aplacar. Lo voy a aplacar porque va a ser de las últimas veces que vamos a poder utilizar ese aplacar en algo. ¿No va a jugar nada? ¿En serio? No juega nada. Vale. Este es el momento de la tierra girada. Pasamos turno. En algún momento, otro estallido de ral. A ver, ¿cuántas vidas le quedan? Le quedan 16. No creo que esto sea muy útil. Me lo voy a quedar porque tenemos muchísimo maná. Y ya es el momento de empezar a aprovecharlo. Con hechizos caros, quiero decir. Con el Gagud podemos robar un montón, ¿eh? Vale, juega otra. O es la que estaba jugando desde el cementerio, ¿no? No. Ha jugado la segunda. Vale. Uf, tiene muchísimas cartas en mano. Vamos a tirar esto. Y a lo mejor el Gathwick... Vamos a pillar el estallido de ral. Voy a tirar el choque también. Bueno, bueno. Vamos a pasar el turno. Tenemos un Ionizar para su hechizo más importante. Y un estallido de ral. Y podemos jugar las dos cosas a la vez. Le vamos a dejar robar. Ya no podemos gastarnos más counters. Vale. Se quita un barrido de llamas. Será por cartas en mano. Optar. Opta lo que quieras. Espiral de crecimiento. Vale. Otra tierra más. La cuestión es que va a tener como 50 hechizos buenos en mano. Y aunque le contraestemos uno, va a seguir liándonosla. Pero estos son otros 5 daños. Le bajaríamos a 6. Vale. Gigante aplasta huesos. Nos vale. Tenemos 20 vidas. O sea, son 5 ataques. De hecho, vamos a ir a por su cabeza. Vamos a por su cuello, ¿eh? Me la juego un poquitito. Pero va a ser una apuesta morona. Uf. Uf. Sobre todo si nos robamos otro de estos. A ver. Tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8. Me voy a quedar enderezado para jugar otro estallido real y un Ionizar que le queda noche de vida. Ajá. Y lo juega como criatura, ¿no? Son 3 y 4, 7. Son 3 ataques. ¿Crees que le podemos matar? 5 y 3, 8. O sea, perdón. 3 y 2, 5. Se quedaría 3. Lo malo es que con un choque no le matamos. Me la voy a jugar. Vamos a por ello. Venga, va. Nos pega de 7. Nos baja a 13. Que además, en el peor de los casos, podemos matarle a uno de los dos bichos. Si lo vemos muy apurado. Voy a jugar con la fe. Se ha girado entero. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El Nismicet. Le va a hacer los 3 daños a la respuesta. Vamos a pillar al gigante. Con lo cual le vamos a hacer... No nos llega a pato. O Ionizo esto para hacerle 2 daños extras, quiero decir. Voy a parar el periodo de mi mantenimiento. Es que le dejamos a 3. Es el problema. Tenemos... Onda, si tiene counters. ¿Qué pasa? No contaba yo con ello, ¿eh? Fase principal. No pasa nada. No pasa nada. Tranquilos. Esto está controlado. Podemos hacer este. Con 1, 2, 3. Y, por ejemplo, 1, 2, 3. Robamos 3 cartitas. Dejamos 3 enderezados. A ver qué sale. Y le podemos girar el Nismicet, por ejemplo. Vale, es un buen robo, de hecho. Pasamos turno. Nos hace el daño a nosotros, obviamente. Ahora mismo él sería letal. Si quiere. Aunque si ataca con todo. 5 y 3, 8. Nos quedan 4 vidas. El problema son los daños extras del Nismicet. Nada, vamos a bloquear y ya está. Nos quedan 4 vidas. Ahí viene la recuperación forestal. La cual podemos ionizar el robacarta. Lo veo imposible ya esto. Lo veo imposible porque nos ha dejado 4 vidas y solamente con los daños del Nismicet estamos muertos. Podemos robar un ladrón solo atrevido y chum, bloquear al Nismicet. Nada, pero nos lo mata. Nada, fuera, 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 fuera. Nada, imposible, imposible. Nada, el mazo al final no ha dado buenos resultados. Yo creo que en general, en líneas generales, yo decía que era un mazo bueno, bonito, diferente, original. Pero realmente cuando te pones a jugar contra mazos competitivos es que flaquea mucho contra muchos emparajamientos. Habéis notado, o al menos la construcción del mazo tal cual la hemos jugado. Yo lo modificaría bastante de otra manera. Lo haría de otra manera más como cuando lo jugué hace un mes. Más a mi estilo. Que yo creo que nos dio mejores resultados que esta vez. Ya digo, llevas ahí cuatro Gatwigs. Pero vamos, este mazo se hizo un buen resultado en un torneo súper importante. Y realmente no sé muy bien cómo lo hizo. Yo al menos no he sido capaz de hacerlo. Bueno, en cualquier caso algo a tener en cuenta. Y para pasar el rato y divertirte, perfecto, ¿no? Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo.